Tú no eres movie, deja esa movie, ajá perra a la pesca del pelo y arriba la yuca la subí. Tú no eres movie, deja esa movie, ajá perra a la pesca del pelo y arriba la yuca la subí. Ya deja esa movie, 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 ya deja esa movie, 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 ya deja esa movie de maldito, estos giles se hacen de a fumar de pito, si me das agua los kilos de perico, te los quito, no te puedo dar la luca pera con los federicos. Pato feo pero andamo' en forma rico, ajá perra le tengo explotado escrito, ella sabe que yo hay un maldito, en la cama la tengo en cuatro pidiendo más grito pico. Y le di apa, por la noche llama, porque sabe que yo soy el que le prende el lava, dile que me bajo por el abasto, esto es Tony Montana. Pato feo joyo, pato feo joyo, pato feo joyo, pato feo joyo, yo me meto pato pa' los party pero mi compañero con globo. Y pato feo joyo, pato feo joyo, pato feo joyo, pato feo joyo, yo me meto pato pa' los party pero mi compañero con globo. L Ya, plush, pitos, piedras de su vez,nego, pato feo minuscule, que me meto pato esta canción, AM sylna, te lo traigo Mao borre la supoly, reba un felardo. Muesto to' Muesto to' Fu- Muesto to' To' Mut Muesto to' Muesto to' Burut Tu no eres movie Dejase a morir Aja perra la pesca del pelo y arriba la yuca la subí. Tú no eres movie, deja esa movie. Aja perra la pesca del pelo y arriba la yuca la subí. Ya deja esa movie, 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 movie. Ya deja esa movie, 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 movie. Ustedes, no joderan, ni nada. En la calle ni tampoco en la cabina. Estamos cooking en la cocina, si no chombo se camina. Mando rojando la movie, pero traficando rima. Si pijo la discoteca, hondí el lugar. Mujica pa' lo maldito y pa' la puta. Tengo a Tommy como cajinando futa. Como Polo Polo Shota, le tengo atrás a la ruta. Ella quiere que le de. Pa' dentro le tiré una pel cosé. Y me la llevé, le rajé jarabé, se topé pa'l hacer. A mi glope le puse. La calaca, fraca, mué el bota caca. Mi otra taca, estaca, la pongo y yaca. Porque esta berraca le dio toda su caca. Estoy contando plata y llegando pa' acá. Pato, pato feo, Waterloo. Pa, pato feo, Hotloo. Y mué puto pa' todos palos para y pero mis compañeros con Glob. , . ¡ 오...! Muestra top to... to to... muestro to! bo... �... muesto to! to... muesto to... to... muestro to! Pato pero no yo yo me estamos No estoy amando pa' los parís, pero ambientos esta cosa